Música Que distensiones de mi chato que paso No seas inspirado con el ser de tu amor Si tu me quieres que bajo las estrellas También una bella que alumbra en tu balcón Que distensiones de mi chato que paso No seas inspirado con el ser de tu amor Si no me quieres te juro que me muero Y ya sabes que te quiero con todo el corazón El día que empezó a un ser mi corazón se alegró Una pasión presentida, una ilusión, una ilusión Si pobre estás que a matar No me concedes tu amor Para la palabra serás mi perdición ¿Qué dices? Que oye, chato, ¿qué paso? No seas inspirado con el ser de tu amor Si no me quieres te juro que me muero Y ya sabes que te quiero con todo el corazón Chato, 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 chato No will ahora en tuisted no el ser de tu amor Yo quiero que te juro que me muero Debajo a las estrellas, a mi luna bella, que alumbre tu balcón. ¿Qué dices yo de mi santo? ¿Qué pasó? No seas que ir a bato, con sed de ver tu amor. Si no me quieres, te juro que me voy a vivir, y eres la vez que te quiero, con todo el corazón. El día que te conocí, mi corazón se alegró, una pasión presentí, una ilusión relació. Y por la desgracia fatal, no vi con sed de su amor. Para mí otra, será tu perdición. ¿Qué dices yo de mi santo? ¿Qué pasó? No seas que ir a bato, con sed de ver tu amor. Si no me quieres, te juro que me voy a vivir, y eres la vez que te quiero, con todo el corazón. ¡Ah, bueno! Así te salió al final.